Hola de nueva cuenta mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy comenzamos con la clase 1 de el curso de programación de PLCQL para la primera clase pues vamos a ver como se hacen los comentarios, lo que es el bloque anónimo y la anidación de bloques anónimos empezamos con como se hace el comentario de una sola línea como en el ejemplo que mostro aquí se realiza utilizando doblemente el signo de resta para realizar este comentario un comentario multilínea se realiza como en el ejemplo que tengo abajo poniendo este diagonal, asterisco y bueno pues luego que vamos a poner asterisco, diagonal para realizar de estas dos formas comentarios en nuestros scripts de programación bien pues les comentaba también el bloque anónimo, el bloque anónimo es la estructura básica de lo que viene siendo un programa en la base de datos que significa un bloque anónimo, un bloque anónimo se realiza para realizar, ejecutar acciones en la base de datos o realizar un pequeño procedimiento en programación en PLCQL que se ejecuta en la base de datos pero un bloque anónimo nunca se va a guardar como tal la estructura subcódigo en la base de datos simplemente se ejecuta y ya, si nosotros guardamos el script podríamos tener un respaldo pero si no y cerramos todo se perderá nuestro bloque anónimo el bloque anónimo está formado de cuatro partes el de clear, el begin y la sección y el enter cada sección tiene su razón de ser por ejemplo, dentro del de clear y el begin va nuestra declaración de variables dentro del begin y la excepción va nuestra programación o lógica y dentro de la excepción y el end va el control de errores también es importante que sepas que el apartado de la excepción es opcional quedando nuestro bloque anónimo de Namasko 3 el de clear para declarar variables y el begin para poner nuestra programación bien aquí tengo un ejemplo de funcionamiento de un bloque anónimo veamos de que se trata si se dan cuenta dentro del de clear y el begin estoy realizando la declaración de una variable de tipo varchar2 que va a tener de contenido una cadena que dice hola mundo dentro del begin y la excepción que es donde va nuestra programación o lógica de programación estoy utilizando el paquete de bms-output.put-line para imprimir en pantalla la variable cadena que contiene el hola mundo si esto llegase a fallar entonces dentro de la excepción y el end va nuestro control manejo de errores que lo que estamos utilizando ahorita simplemente si llega a fallar va a imprimir en pantalla la palabra problema lo voy a ejecutar lo ejecuto con la torca o con F8 y en automático en la pestaña que tenemos al lado que dice output vamos a poder ver el hola mundo bien este veamos ahora lo que les comentaba en un principio bloque anónimo que significa esto que yo puedo tener bloques adentro de bloques y adentro de bloques o puedo tener 5 bloques adentro de un bloque etc que condición tiene si se dan cuenta que tengo un bloque anónimo y adentro tengo un pequeño bloque interno pero lo que los diferencia es que los bloques internos no cuentan con la excepción del declier debido a que nada más puede existir uno que en este caso lo tendría el padre y no el bloque interno que vendría siendo el bloque hijo también otra cosa importante si llegamos a utilizar alguna variable o se utilizan las variables del bloque interno vamos a utilizar variables en el bloque interno es importante que las declaremos en el bloque padre como aquí lo estoy haciendo igual podemos utilizar variables del bloque padre dentro del bloque interno y viceversa puedo utilizar las variables del bloque interno en el bloque padre aquí lo que vamos a hacer es lo que hace este pequeño cadenita la primera acción que realiza es ejecutar e imprime en pantalla esta cadena que es Mario Ruiz después el bloque anónimo lo que hace es imprimir la cadena 1 que dice bloque interno vamos a ejecutarlo y veamos la salida Mario Ruiz y bloque interno en el dado caso que llegas a fallar el bloque interno tiene su control de errores el cual nos dice bloque interno problema y si llega a fallar en la primera acción que es este cuando van a imprimir cadena pues simplemente nos aparece y sería la palabra problema aquí hay una cuestión que hay que tomar de suma importancia que hay que tomar en cuenta cuando se ejecuta nosotros tenemos acciones dentro de un bloque las cuales no estamos controlando con un begin una excepción y un end eso significa que si esto llega a fallar nos va a mandar a la excepción general y el bloque anónimo interno que en este caso se encuentra abajo ya no lo haría ya no lo leería debido a que PLSQL es un lenguaje procedural eso significa que el compilador empieza leyendo los scripts de arriba hacia abajo y se encuentra un problema como en este caso se iría a la excepción que le corresponde en este caso si llega a fallar esto que tengo sombrero la excepción que le corresponde sería esta provocando que se saltaría este código y este código de aquí nunca se ejecutaría pero el lado contrario si el bloque anónimo interno llegase a fallar sería a la excepción si esto y de aquí llegase a fallar sería la excepción que le corresponde en este caso es esta y pues no si tuviéramos en esta parte de aquí otro 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 script pues lo ejecutaría y se iría la ejecución así abajo sin problemas o sea sin saltarse lo que estuviera abajo vamos a les voy a poner un ejemplo de cómo se realizó cómo se realizaría eso por ejemplo esto sería así ahora sí para hacerlo más simplificado por ejemplo en esta circunstancia si la primera acción llegase a fallar entonces ahora en lugar de irse a la excepción general sería a la excepción que le corresponde siendo esta y cuál es el beneficio de esto que de aquí entraría y andaría a imprimir este mensaje pero el programa continuaría eso significa que seguiría leyendo el script y se toparía con este y haría la impresión de en pantalla de la cadena 1 o sea no se detiene la ejecución o no se interrumpe bien pues eso sería todo por la clase de omblos por el próximo video si les gusta suscríbanse y compartan las redes sociales igual los invito a que me agreguen a sus redes sociales y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima